Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Villegas, soy la profesora de teatro de la Casona Nevesión Túnez y realizo el taller de teatro para niños y el taller de teatro para jóvenes. Hoy día, en la cápsula del día de hoy, vamos a realizar una nariz de chanchito y una antifaz de pájaro. Esto lo pueden usar tanto jóvenes como niños para jugar a hacer teatro. Es súper importante que, si esto lo van a realizar niños y niñas, reciban el acompañamiento de un adulto porque vamos a usar materiales como cortacartón y pistola de silicona. Así que, ¡vamos con los materiales! Bueno, para comenzar, vamos a usar la caja de huevo. Vamos a partir por la nariz, entonces es súper importante que usemos el cortacartón y vamos a usar solamente un espacio de la caja de huevo. Después de que la cortamos, esto va a quedar así. Y vamos a tener que realizar dos perforaciones, una a cada lado para después pasar la lana para que esto lo podamos poner sobre nuestra cora. Cuando tengamos esto cortadito y listo, y hayan puesto la lana, vamos a utilizar la goma EVA. Cualquier pedacito sirve porque vamos a usar muy poquito, vamos a dibujar acá la nariz de chancho. Esto va a quedar de la siguiente forma. Y ya estamos listos para pegarlo en nuestra cajita, en nuestra pequeña sección de caja de huevo. Entonces, una vez que lo hayamos pegado, idealmente con la silicona caliente, esto nos va a quedar así, ¿ya? Y ahí ya estamos listos para usar nuestra nariz de chanchito. Vamos a colocarle la lana ahora y además voy a pintar todo alrededor de rosado para que nos quede totalmente de chanchito rosado. Puede ser de cualquier color. Una vez que hayamos pintado la caja de huevo rosada y la hayamos pegado la goma EVA con el dibujo de la nariz de chanchito, y la hayamos colocado la lana, esto va a quedar así, ¿ya? Entonces estamos listos para colocarla y amarrarla. Para esto, sobre todo los niños, también necesitan ayuda de un adulto. Entonces, estamos listos, por ejemplo, para jugar a contar el cuento de los tres chanchitos. Espero que les haya gustado esta nariz. Bueno, y lo siguiente que vamos a crear es un antifaz de pájaro. Para esto, la base de la caja de cartón que vamos a usar es dos de estos, ¿ya? Entonces, vamos a utilizarlo al revés de la nariz de chanchito. No vamos a utilizar este lado, sino que vamos a utilizar este. Y vamos a recortar todo esto, incluida esta punta de acá, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles ahora cómo queda. Esto queda así. Ya vieron que no estamos usando el lado de acá, sino que el lado de acá. Y ahí nos queda esto, que va a ser como una especie del pico de nuestro pájaro. Y estas dos bases van a ser los ojos. Vamos a hacer pequeños agujeros para que ahí estén los ojos de nuestro antifaz, ¿ya? Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es colorear esto. Lo podemos pintar esto. La base, claro, es importante que tengan la asistencia de algún adulto, sobre todo a los niños, niñas. Porque vamos a usar el cortacartón. Pero para colorearlo y pintarlo no es necesario. Simplemente necesitamos un bilsel y la témpera que ellos quieran usar para darle color a la base de nuestro antifaz. Esa base va a quedar después de que esté pintada y secada, de esta forma. Ya empiezan a visualizar nuestro antifaz de pájaro. Bueno, a esta base lo que vamos a hacer es agregarle, en esta parte, una pequeña aleta de goma eva. Para poder sostener mejor las plumas que le vamos a colocar, ¿sí? Y al igual que lo hicimos con la nariz de chanchito, vamos a tener que hacerle una incisión en este lado y en este otro lado para colocar la lana y que lo podamos afirmar como antifaz, ¿ya? Otra opción, que también a veces le queda muy cómodo a los niños y niñas, es usarlo como en los antifazes venecianos con un palito al lado. Entonces aquí simplemente habría que colocarle un palito y se sostiene... Se sostiene... Se sostendría así. Pero nosotros lo vamos a hacer con lana. Para dejar las manos libres. Entonces, estas bases que yo les decía de goma eva son unas simples aletitas que les vamos a colocar acá. Las vamos a sostener y las vamos a pegar ahí. Ahora se los muestro cuando ya esté lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de colorear con la témpera, a todo esto, no importa que los niños se manchen la ropa con témpera porque sale súper rápido en la lavadora solo con agua. Después de colorear entonces la base, colocarle en lana y colocarle las aletitas con silicona, esto nos debería quedar más o menos así. ¿Ya? Y ahora vamos a ir con el diseño que vamos a hacer con las plumas. Si no tienes plumas de colores, como estas que tengo aquí, puedes hacer plumas con cartulinas de colores o papel blanco y colorearlas. Esta está hecha con cartulina y simplemente le hice forma de pluma, entonces esto iría como alrededor de esta forma. ¿Ya? Pero como tengo plumas, voy a aprovechar y voy a hacerle un diseño con plumas de colores. Esto también lo pegamos entonces detrás de la aletita con la silicona caliente. Ahora les muestro cómo queda. ¡Tarán! Así que ya estamos listos para colocarlo cuando estén trabajando con niñas y niños. Para esto también necesitamos acompañamiento de un adulto porque tenemos que amarrarlo atrás y es muy difícil hacerlo solo. Sobre todo cuando son más chiquititos y todavía no se han ni siquiera aprendido a amarrar los altos. Entonces lo colocamos atrás. Y ahí está nuestro antifaz de pájaro. Espero que les haya gustado. Con esto estamos listos para jugar a hacer pájaros. Les recuerdo que este tipo de trabajos fomentan la creatividad. Y también nos ayudan a desarrollar, como toda la educación artística, la sensibilidad. Que obviamente sirve para construir una mejor sociedad. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula para aprender más técnicas y jugar a hacer teatro. Que estén bien. ¡Chau!